Hola a todos por que estén muy bien, bienvenidos al capítulo número 66 de Tales of Destiny ¡Ay, demonios! ¡El bicho! Por eso digo, hay que luchar contra él En fin, nada, nada, chicos, como decía, seguimos acá en la Torre Druaga Y bueno, estamos en el piso 39 y en este piso para conseguir el cofre tenemos que romper dos paredes en la parte norte ¡Demonios, enemigos, Dios! Dios, cuando los enemigos abundan Ok, ¡ay, el enemigo! Bueno, por eso digo, hay que luchar contra este también, demonios Bueno, ya está, son dos aquí arriba Vamos a romper este y este Muy bien, y ahora abajo hay que romper cinco A ver, cuidado por acá Uno, dos, tres, cuatro y cinco ¡Ajá! Y aparece el cofre Y este cofre contiene manto plateado Interesante, a ver Eh, mmm, ajá Reduce el efecto de los hechizos de fuego Está bueno realmente, me gusta Pero, no sé si en qué paro se larguen Ya venimos En fin, vamos a buscar ahora sí Uy, Dios, el caballero ese Eh, mmm, la llave creo que no la he conseguido, ¿verdad? ¿Dónde está la llave? Ahí está la llave Por eso digo, ¡quítate! Ajá, uf, menos mal que se fue Y bueno chicos, ya sabes cómo superamos el piso número 39 Y ahora vamos a la planta número 40 Ok, bueno, acá tengo que luchar contra todos los enemigos Y dejar a uno de esos bichos amarillos que están por allá Al final Voy a dejar los dos al final, ¿por qué no? Y bueno, vamos a luchar contra este primero Veamos qué tal Bueno, un gentío subió de nivel y aprendió nuevos hechizos Eh, no sé si está, está me parece que Ah, están, por cierto, con el objeto que le di Conocen meteoritos Eh, provoca una llave de meteoritos que caen sobre al enemigo Interesante Eh, ajá AdWild, que es aquí Rudy Aprendió Maelstrom ¿Queron remolino gigante bajo el enemigo? Ah no, eso ya lo habíamos visto Eh, ajá ¿Quién más entonces? Eh, ay demonios AdWild, Clemente Ah, Clemente se aprendió algo nuevo Que es este agujero negro Que era un agujero negro debajo del enemigo Ok, no sé si ocurrió aprender otra cosa Miento divino, no, me parece que no Esto ya lo conocía Bueno, por eso digo Solamente Clemente aprendió un nuevo chiste Así que vamos a luchar ahora contra este Hombre lagarto Y ya veremos qué tal Bueno, acabo de darme cuenta de que ¡Ay, demonios! Bueno, luego les cuento Bueno, como decía Me di cuenta de que Stan No, no le afecta a estos tipos Con dimlos Más bien les da vida Así que para ganarles es un rollo A estos hombres lagarto Porque A ver, vamos a usar la técnica de filia A ver Como ven pues Les doy vida Entonces Stan no puede hacer nada Vamos a aprovechar Les muestro rosa sangrienta De Ruti Que creo que no lo han visto A ver Ruti Hazlo Miren qué bonito es Me encanta Genial No, filia Necesito tupar otra vez Y Ruti Vuelve usar rosa sangrienta Y Woodrow Oja vacía Vamos a ver ¿Qué es esto? A ver Brutal Me encantó No Solo la vida Demonios Mátenlo Vamos Dios En serio Filia Vuelve a la paraliza Qué sufrimiento Con estos hombres Hombres lagarto Vamos Ustedes pueden Que Stan no puede hacer nada Eh Woodrow En serio Todavía no se muere Dios Ok Ciclón Debería matarlo O eso es Perú No la mata En serio No Que se muera Ahora sí Muy bien chicos Lo hicieron bien Dios Bueno Eso fue entretenido Sí 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 Muy bien Ruti Ok Stan Odimlo Subiendo el nivel No sé cuál de los dos Pero bueno Dios Y viene otro Claro que sí Muy bien Woodrow Subió del nivel Bueno Woodrow O su espada Y bueno Creo que ya no quedan Más Solamente me quedan Estos bichos amarillos ¿Verdad? A ver Por si acaso Bueno Vamos a luchar Contra este Y me parece que sí Me parece que no quedan Más No veo más nadie A ver Por acá abajo Habrá algo No Pues no Entonces Este es el último Así que después de este Debería aparecer el cofre Bueno Ya está Vamos a ver Dónde estará el cofre Aquí está Ok Soy yo demoníaco Supongo Y bueno Perfecto Podemos continuar Sí Muy bien Planta número 41 Y para esta Tengo que luchar Contra el Quox Nada más Pero ya saben Que Tengo que equiparle A Stan Otra cosa Porque Dimlos Pues Me afecta Este no tiene ningún atributo Y por eso es que sirve Y por eso es que siempre Se lo doy En fin Vamos a luchar Contra Quox Y ya con esto Debería salir El cofre Bueno Bueno ya está Me apareció aquí Piedra Ok Interesante Ahora si vamos a equiparle A Dimlos Eso es Perfecto Y uy Dios Ay Susto con estos bichos Esos son hechiceros Creo Yo les digo mago a todos Pero los magos son los Rosados Ay Necesito la llave Cierto A ver ¿Dónde está la llave? Ah por aquí está Ay Corre ¿Dónde están? Si Nos vamos Muy bien Planta número 42 Bueno en esta Vamos a buscar la llave Primero Ay Dios La llave como que está por allá A ver Para conseguir Ay No Dios Bueno vamos a luchar Contra este bichos Uy Hay otro Quox Por allá abajo Cuidado No hay que tener cuidado Con Quox Ok bueno Hay que luchar Contra esos Fuego Fatu Rojos Que son las bolitas Esas rojas Eh A ver Voy a luchar Contra este Así Ok Luché contra ese bichito rojo Agarro la llave Y lucho contra otro Y con eso Debería conseguir Entonces El cofre Bueno listo Era eso Luchar contra el fuego Fatu Agarrar la llave Y luchar contra otro Fuego Fatu Y ahí está Entonces El cofre Que es Más estelar Ok Esa es un arma Bastante buena Pero No lo puedo cambiar Por la otra Lacha que siempre le doy Porque este tiene Un atributo Así que no me sirve Para derrotar a Quox Y a estos enemigos Muy bien Plata número 43 Y veamos Acá van a aparecer Puros cienos Y podemos conseguir Dos objetos Vamos a conseguir Una batalla oscura Si luchamos En este orden Luchamos primero Contra el cieno verde Luego el negro El rojo El azul El verde oscuro Y el que es como Amarillo oscuro Que aquí tiene otro nombre Pero no me acuerdo Como era Y yo voy a buscar El otro objeto Que es El símbolo místico Y para eso Tenemos que seguir Este orden Que va a haber ahorita Tenemos que ir primero Por este Que es como El amarillo oscuro Así que vamos allá Muy bien Ahora tengo que ir Por el verde oscuro Vamos a ver Donde está Por aquí está el rojo ¿No? Por allá Está el negro Dios Es el verde claro Pero no Yo quiero el verde oscuro Uy susto ¿Dónde estará? No lo veo Ah ya está Dios Ajá Vamos a luchar Contra el verde oscuro Primero Muy bien Ahora tenemos que luchar Contra el azul Que está aquí mismo Menos Mel Muy bien Luego del azul Viene el rojo Que está aquí Si Ok Luego del rojo Viene el negro Que realmente Es como gris Pero es este Bueno chicos Ruti Suba de nivel Y aprende un nuevo hechizo Que es este Regenerar Recupera Bueno Los puntos de vida De todas las miembros Del grupo Interesante Algo así como enfermera Pero mejor supongo Y nada más Queda este amiguito verde Así que nada Vamos a derrotarle Con eso Conseguiremos el cofre Muy bien Veamos Acá está la llave ¿Dónde está el cofre? Debe aparecer en alguna parte A ver Por acá está Ahora no Por aquí A ver Ahí está la puerta Aquí está el cofre Y conseguimos Entonces El símbolo místico Así que Perfecto Continuamos Muy bien Plante Número 44 Y bueno Acá tenemos que luchar En orden También Veamos Van a aparecer magos Ya saben que yo les digo Mago a todos Pero realmente el mago Es el rosado Por así decirlo Y comenzando Con El de color Amarillo Vamos a ver Dónde está Ajá Salió ya No te vayas Muy bien Vamos a luchar Contra este Uh Qué buena suerte Tuve Porque el siguiente Es el verde Bueno chicos Realmente tuve Mucha suerte Porque como ven A veces aparecen Como que en el mismo sitio Y bueno El orden es este Primero el amarillo Luego el verde Luego el rosado Y luego el gris Ajá Aquí está el rosado Ay me pegó Muere rosado Este sí es el mago Los demás tienen otros nombres Muy bien Ahora solamente me queda El gris Que se me perdió Demonios Agarro la llave Ajá Aquí está Sí Este es el último Y con esto debería salir el cofre Bueno ya está Y entonces acá conseguimos Entonces El lazo mágico Interesante Y ahora sí podemos continuar Muy bien Ok Planta 45 Bueno Ajá Ahí va a estar ese cofre Pero lo voy a ignorar Y tengo que luchar Contra los caballeros A ver Ajá En este orden Primero con el hombre El hombre Iguana ¿No? ¿Cómo era que se llamaba el hombre reptil? Debe estar por aquí en alguna paraja Pero ya está Que recordemos Que Dimlos En O sea Le da vida Así que Le voy a quitar a Dimlos Vamos a darle entonces La Lágrima de Bajam Interesante Y nada Vamos a luchar Contra este primero Bueno ya está Vamos a equiparle a Dimlos Otra vez Por aquí Eso es Perfecto Ok Ahora el orden Veamos Era Hombre lagarto Lo que usaba Que se llamaba Ahora viene el caballero amarillo Y el caballero amarillo ¿Dónde está? Ah está por allá Ya lo vi Vamos a agarrar la llave Eh Caballero amarillo Vente por acá Bueno ya está Hay que derrotarlo Muy bien Ahora viene El caballero Gris Que no es el A ver A ver ya va Vamos a ver los colores Porque me Ajá Este es el azul Eh Uy El azul El negro por allá El grisecito clarito Supongo Que es el que se vino Para acá Que va muy rápido ¿Para dónde vas amigo? Lucha conmigo Bueno Contra este Bueno Este estuvo duro Realmente Ahora Veamos Ahora hay que ir Por 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 El negro Que es este Así que nada Veamos que tal Muy bien Ahora va el azul Que estaba aquí abajo ¿Dónde se habrá metido? Ajá Aquí está Dios Bueno Vamos a luchar Contra este Vemos Que sucede después Ok Debería aparecer Un nuevo cofre Ajá Aquí está Este Este cofre Del tesoro Apareció después De que vinieras ¿Quieres quedártelo? Vamos a decirle Que sí Uh No sabemos No sabemos qué pasó Pero si venimos Para acá Y agarramos este cofre Conseguimos a Excalibur Bueno Si agarramos el cofre Antes Debo hacer todo eso Y vamos a conseguir Una espada larga Y bueno Ya sabemos que Excalibur Es mejor A ver Objetos Excalibur Está besado ¡Demonios! Muy bien Ay Qué peligro Ajá Pasamos por aquí Dios Quítate No se quita En serio A ver Si por acá Uy Demonios Lo rompió Ajá Ya apareció el cofre Porque ya pasamos Por todas las esquinas Y conseguimos Manto agua A ver Ajá Suela defensa Un manto ordenado Con un emblema de agua Reduce los efectos De los hechizos de agua Y viento En un 30% Está chévere Me gustó Pero bueno Llegamos a la llave Creo ¡Ay! El bicho Dios Casi me pego contra él Así que nada Continuamos Sí Muy bien Planta número 47 Y aquí Tenemos que luchar Solamente Contra Un perchero Verde ¿Dónde está? ¡Ah no! Bueno ya morí Ya no puedo agarrar El cofre Demonios Muy bien Bueno la cosa Es luchar Contra uno De estos bichos Pero bueno Creo que ya no va a aparecer Bueno chicos Me he olvidado Poner el video Sí bueno Mate al bicho verde Y apareció El cofre Que bueno Tenía esta pata De conejo Así que Es simplemente Eso Derrotar a uno De esos enemigos Verdes Y agarré aquí La llave Así que podemos Continuar La planta 48 Esta es importante Que necesito Conseguir el objeto Sí o sí Y bueno Acá tenemos Que mantenernos 10 segundos En cada esquina A ver Uy dios Este me va a atacar Primero ¿Verdad? Sí Me atacó Primero Creo que mejor Voy a derrotar A los enemigos Y después Hago lo de las esquinas Bueno chicos Ya derroté A todos los enemigos De esta planta Y bueno Como decía Para conseguir El cofre Tenemos que quedarnos 10 segundos En cada esquina Y por aquí Creo que ya A ver Dos segunditos más Por si acaso Y bueno Creo que ya Ok Vamos a la otra Entonces Veamos Esperamos aquí Un poquito A ver Un par de segunditos Más Creo que ya Ok Vámonos Por aquí Ajá La otra Veamos Un par de segunditos Más A ver A ver Un poquito Casi Casi Y creo que ya Y por acá La última A ver ¿Qué tal? Ajá Un poquitito más Y Ok Ya debería haber salido Veamos Ajá Aquí está Conseguimos La vara CR Bueno Ya tenemos una Por cierto Esta es Roja La que conseguimos Antes ¿Dónde está? Está aquí por orden Alfabético Vara 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 V V V Pequeña ¿Dónde está? Vamos abajo Ajá Por acá Vara CB Esta Es verde La que conseguimos Es Roja Era Azul ¿Cuál era? Ajá Ah la roja Ok Falta la azul Entonces Bueno chicos Esas varas Son muy importantes Para poder Superar Esta torre Ya conseguimos Dos Falta una Porque son Tres Y bueno pues Nada Vamos a continuar Y veamos ¿Qué sucede ahora? En la planta 49 Veamos Ajá Bueno por acá Tengo que darle Círculo A Dios Cuidado A la puerta Sin agarrar la llave Que aquí está A ver Ahí le di a círculo Y luego Tengo Que Luchar Con Un hechicero A ver Uh se me fue Aquí está Por acá Este Y bueno con esto Debería salir entonces El cofre Bueno ya está Y ya debería salir Entonces el cofre En alguna parte Ajá Aquí está Y conseguimos Carmin Mágico Interesante ¿Qué es esto? Extraño Pintalabios Si lo usas Puedes conseguir Un 10% De cuenta Entiendes Oh ¿En serio? Si Aumenté el carisma De todos Me encantó Ok Perfecto Ahora si podemos irnos Continuamos Si Muy bien Bueno esta planta Es complicada Para esta Tengo Que Tocar Las 4 paredes Sin luchar Con monstruos A ver Toco esta Toco esta Cuidado Ajá Toco esta Ay susto Ajá Dios Muchos monstruos Por aquí Muchos monstruos Por allá Dios Por allá Está el dragón Este No Dios Casi la frustro A ver Por aquí Ay no ¿Será que ya apareció El cofre? Ay Cuidado Están Por aquí Muchos bichos Ajá Allá está el cofre Si porque no luché Contra nadie Ajá Ok Anillo esmeralda Supongo Aquí está la llave Pero está ese cien Atravesado Menos que se va por allá Ay el dragón Cuidado ¿Dónde está? ¿Dónde está la escalera? Ay Dios Por aquí no está Hay muchos enemigos Ahí está el dragón Que me da miedito Porque Tengo a Dimlos Equipado Y bueno chicos Aquí está la puerta Pero ya voy a dar Requisitos acá Y en el próximo Continuaremos Entonces aquí En la torre druaga Creo que ya el próximo Terminaremos en la torre O eso espero Ya veremos Qué tal nos va Antes de pedirme Que las gracias A mis patrocinadores Y recuerden Que si alguno de ustedes Quiere ser patrocinador Del canal Y si no hay crédito Están muy bien Pueden apoyarme En Patreon Dejar el link En la descripción Si te gustó Este video Darle like Suscríbete Comenta Si no puedes Comentar De que manera Para dar cualquier forma Muchas gracias Por verme Y sin más nada Que nos veremos La próxima vez Pero ya me despido Adiós Adiós